En la Gaceta del 20 de junio de este 2013, salió publicado el proyecto de ley número 18.758, donde se hace referencia a la creación de la octava provincia de Costa Rica. Contemplaría los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores, todos de la provincia de Punta Arenas. La capital sería el distrito de Palmar, en Osa. A pesar de que tendría el nombre de Brunca, no se incluye el cantón de Pérez Celedón. La propuesta fue presentada por el diputado del PAC, Alberto Camboa, y cuenta con la firma de sus compañeros de fracción, Víctor Hernández, Claudio Monge, Manrique Oviedo, Yolanda Cuña, María Eugenia Venegas, Carmen Muñoz, María Janet Ruiz, Carmen Granados y Juan Carlos Mendoza. La intención es que, siendo una provincia, ayudaría a moldear un adecuado esquema de desarrollo regional participativo. El proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Especial Investigadora de Punta Arenas. Gracias por ver el video.